Todo empezó como un juego, entre tú y yo Fuiste metiéndote dentro de mi corazón Diste a mi vida el aliento y mi mundo se entregó Todo lo que siento y tengo, todo por tener tu amor Siento que la lluvia no moja si tú Y que el fuego no quema si tú, si no estás junto a mí Tengo mil razones para continuar a tu lado y llegar al final Por tener tu amor Siento que la lluvia no moja si tú Y que el fuego no quema si tú, si no estás junto a mí Tengo mil razones para continuar a tu lado y llegar al final Por tener tu amor Amin 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 Gracias por ver el video.